¡Celebremos con gusto, señores! ¡Celebremos con gusto, señores! Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perdure su mente ¡Celebremos con laurel en la frente con las conchas y perlas del mar! ¡Celebremos con gusto, señores! ¡Celebremos con gusto, señores! Dios bendiga este día venturoso, y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles andan en todo, por los años que uno les toco Las estrellas se visten de gana, que la honra se lleva en su canto Al saber que hoy es ya de sus años, Dios bendiga este día de placer ¡Celebremos con gusto, señores! ¡Celebremos con gusto, señores! ¡Qué cariño sin miedo, corazón! ¡Solamente un recuerdo la que edad que la in なcia que brilla pasó ¡Celebremos este día más dichoso, tus amigos, parientes y yo! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Agradecidos con Dios y con la Virgen María, porque ella le dio a Dios su vida para que el Cristo viniera al mundo. Agradecidos con Él, con todo lo que nos da. El aire está bien rico. ¿Quieres jugar todo? Pues agradecemos. En el nombre de ella, la Virgen, pues, de todo este adorno muy bonito, de flores, de cortinas nuevas, de su dancita, también, su veladora, su presencia, sobre todo su danza. Pues todo le ofrecemos a Dios y a la Santísima Virgen. Y en esta misa, de su fiesta patronal, de esta comunidad, pues, pedimos por ustedes, los que están, los que no vienen, los que andan lejos, los que están enfermos, los que necesitan de nuestra oración, ¿verdad? Para encomendarlos al Señor, que Él conoce lo que cada uno tenemos, ¿verdad? Es de cada quien, por los vivos, ¿verdad? Por Esmeralda Martínez, ¿verdad? Por el bebé Natanael, también por Isabel, difunta, por cada uno de ustedes. Las personas que queremos, que nos quieren, que sabemos que tienen alguna apuración, por las confirmaciones que vienen, comuniones, por el año de catástasis que existió, que no se pudo mucho por la pandemia, pero le damos gracias a Dios, que nos están uniendo en el de julio, encomendamos los talleres de formación, cada una de las universidades. La vid, ustedes, los sarnientos, ustedes las ramas, yo soy la vid, si se unen a mí, van a dar frutos sabrosos. Y es lo que en el Evangelio nos invita, dice, vengan a mí, aprendan de mí, es decir, vivan unidos a mí, ¿para qué? Para que den fruto y también para ser curados de su agobio, porque dice, vengan a mí los que están angustiados y agobiados, que yo les daré alivio, dice Jesús. Y a la Virgen María le llamamos salud a los enfermos. ¿Por qué? Porque ella trae en el vientre al médico, porque ella nos dio a luz, al médico de los cuerpos y de la sarnia, a Jesús. Por eso, en esta fiesta de la Virgen María, pues la palabra de Dios nos invita también a nosotros a vivir unidos a Jesús, a aprender de Jesús y a dar frutos. A dar frutos. A dar frutos a nosotros también, pues no, no seamos puro viento, no seamos pura apariencia, sino una vida auténtica como la de Cristo, como la de la Virgen. Hoy le pedimos a ella que nos hagan, pues que más que nada que obedezcamos a Jesús. Ella en las bodas de Cana dice, hagan lo que Él les diga. Para que hagamos lo que Jesús nos dice y de esa manera, aprendiendo de Jesús, viviendo unidos a Jesús, pues vamos a dar frutos en la comunidad, frutos de paciencia, de amor, de verdad, de santidad, de fidelidad, frutos que solamente son frutos de Dios. O sea, aquí hay frutos que son de las flores, son frutos hermosos que le han ofrecido a la Virgen, también sus personas, verdad, también su cariño, su amor, es el fruto que Dios está dando a usted, frutos de fe, porque ahí está la fe mostrada en su protección, verdad, en todo lo que le organizan a Dios y a la Virgen María. Pues que Él nos haga crecer en fe para que seamos hombres y mujeres que demos fruto y que también esos frutos sean tan sabrosos como el fruto de la Virgen, sean tan que nos llenen de gozo porque por Cristo, un hijo de Dios obediente, entregado, servicial, humilde, verdad, que nos invita a aprender de Él. Y de Él, en Él no se aprende lo malo, en Jesús no se aprende lo malo, en Jesús se aprende todo lo bueno que necesitamos en la vida. Pues que aprendamos nosotros de Él para que seamos como Él, para que nos parezcamos a Él y si nos parecemos a Él nos vamos a parecer a la Virgen que fue una mujer bien servicial. Se fue a visitar a Isabel, allá en la montaña, siempre estuvo atenta a las necesidades de los demás. Pues que también aprendamos nosotros de Él. Pónganse de pie y promesemos la fe. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y tu Dios. Tú que vives tu reino por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando el Señor esté con nosotros. Y cuando el Señor esté con nosotros. Dicen que no nos vemos. O sea, cada vez no pasen de contigo o pasen de los chinitos con una canción que se ve en la ciudad. Y ha sido en la ciudad. El cordero de Dios. Cordero de Dios que quitarse el pecado del mundo que quitar de nosotros que quitarse el pecado Cordero de Dios que quitarse el pecado El pecado del mundo, de piedad de nosotros, de piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Gracias. También, lo va a estar en el taller de animación natural, con la misión. Estar en el escapa, en el viaje. ¿Por una vez? Sí, Pablo. Diez ocho y diez nueve, porque ya pasado mañana. Gracias. 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 Que Dios, cuya providencia amorosa, quiso redimir benignamente al género humano por medio del Hijo Santísimo de la Virgen María, los colmes de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al Autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de la Virgen María, patrona de esta comunidad, que a señores concedan las voces espirituales y los premios del Cielo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseando sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podemos continuar en paz. Amén. 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 todos con gusto y placer a felicitarte, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, mira que ya amaneció. ¡Aplausos! Ángel de María, la grandeza celebrar, transportar de alegría sus finezas públicas. ¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevarme a la patria celestial! ¡Amparadme y llevarme a la patria celestial! ¡Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevarme a la patria celestial! ¡Amparadme y llevarme a la patria celestial! ¡Amparadme y llevarme a la patria celestial! ¡ levarme a la patria celestial! ¡Felicitada este foro, señor del��! ¡En la patria celestial! ¡Gracias! 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 Mis amigos pues así empieza la participación de la danza de Tachito Zamora de allá de Ciudad del Maíz, del barrio Lapidale. Aquí está bien presente, acomodando a los muchachos de la danza. ¡Gracias! 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 Ya va a salir. Ahí va a salir a la que vaya a ver la tele. Ahí estoy yo. ¿De qué va a salir? ¿En el cable o...? No, es Kaway para la banda en Youtube y en Facebook. Ah, pero es la web. ¡Gracias! ¡Gracias! Agárrese de doña Maba, porque se venga saliendo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues este es el personal que acompaña a Tachito Zamora. El día de hoy sí se trajo todo el personal completo. No se le quedó nadie. ¡Nadie! Trae toda la pandilla. Trae toda la pandilla. Bueno, muy bien. ¡Gárame su pandilla! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí se los trajo a todos. Bueno, por acá adentro también ya están algunos compañeros que están disfrutando de unos alimentos. Son parte del equipo de la danza autóctona del barrio La Villa, Ciudad del Maíz San Luis Potosí. Y, pues bueno, desde aquí mandamos el agradecimiento enorme a la señora Anita Covarrubias Torres y al señor Mario Banda Maldonado. La verdad, pues los señores el año pasado también por aquí apoyaron con la danza y, pues bueno, también apoyaron con una comida también para los muchachos. Y el día de hoy también por aquí están apoyando para que esta fiesta se haga posible en el puerto de San Juan de Dios. Y las cocineras también bien activas. Están jalando las cocineras. Sí, están trabajando. Están trabajando. A ver, por aquí hicieron un molito de... Este es de pollo, verdad? Por acá tiene el arroz. El arroz. El arroz. El fideo. Por acá está el fideo. Y aquí barbacoita se trajeron. Andele. Miren. Hasta acá se vino la barbacoa. Sí. Muy bien. No, pues qué bueno. Sí, no. Hay que probarla de perdido. Sí, no. Sí. Por acá. Por acá. Por acá tienen más arroz. Miren. Qué rico. Un garbanzo. Pelotitos. Y zanahoria. Papa también tiene. Qué tal? Más al rato van a hacer tacos. Más al rato van a hacer tacos. Más rico los tacos al rato. Ah, bueno. No, pues nos venimos a los tacos mejor. No, pues muy bien. Amigo. Alguien a quien le quiera mandar un saludo. ¿Un saludo? Sí. Sí. ¿A quién? Que me haya venido a la fiesta. Que esté por allá en Estados Unidos. En Monterrey. Un saludo a mi hija Pancha. Andele. Andele. ¿Ella dónde está, don? Sí. En Houston. ¿En Houston? Ah, muy bien. ¿Quién más está por allá? No, pues ahí tengo otro hijo también. ¿Cómo se llama? Se llama Meryl Hildo. Mi madre, mamá. Andele. Bueno, pues hasta allá llega el saludo también para su hijo. ¿Alguien más? Que no se le pasen porque luego le van a hablar y le van a decir. Falte yo. Para el cuñado René. Andele para su cuñado René. Ah, eso está bien. Muy bien. Bueno, pues desde aquí, desde el puerto de San Juan de Dios. Se les manda los saludos a toda su familia. Está por allá trabajando en la Unión Americana. De acuerdo. Y, pues bueno, también saludando a Edgar, Fernando Banda Covarrubias, a sus hermanos, Sergio, a Juan, a Jennifer, que pues ellos también están allá en Estados Unidos. Y, pues desde allá están cooperando, verdad, para hacer posible esta fiesta. Bueno, por acá está Tachito Zamora con su equipo de danzantes. Un saludo que le quiero mandar a la señora Anita y a don Mario, verdad, que son los que nos trajeron para acá. ¿Don Mario qué Mario? Mario Banda. Mario Banda. Me da mucho gusto que nos mandó a pedirnos a la danza. Muy bien. Estamos bien contentos porque nos invitó. Sí. ¿Ya tiene años viniendo usted para acá? Unos cuatro años viniendo. Cuatro años. Ya pensaba que no nos iba a traer este año y nos invitó de vuelta. Ya ve. Sí. No, sí se acordó de usted. También de nosotros. El año pasado venimos, aquí nos encontramos. Sí. Entonces yo no esperaba la habitación. Ajá. Y pues ya, ya era apenas, el domingo me llegó allá conmigo. Sí. Yo dije, ya no vamos ahí. Sí. No, pues ya ve que, ya ve que por lo del coronavirus muchas fiestas se cancelaban. Sí. No iba a ver, yo creo. Sí. Pero bueno, gracias a Dios que se hizo. Ya estamos aquí. Sí. Así es, ¿no? Y que se trajo a todo el equipo. Así está la raza. Sí, se los trajo a todos. Ya por ahí los vimos danzar y... Y a lo mejor los iban a jalar todos. Bueno, muy bien. A ver qué pasa. Hay que echarle ganas, Tachito. Sí, echarle ganas mientras puedan. Ándale pues. Sí, ándale que lo hayan. Y para la raza también, a todas las danzantes que Dios les bendiga. Toda la virgen de esta, del Carmen, que los acompañe donde quiera que anden. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias, Tachito. Ándale. Bueno, pues esta es la segunda tanda de comensales. Y ahorita ya comió la mitad del equipo de danzantes. Tachito y Zamora coordinando a su equipo fuerte de danzantes. ¿Qué es? No se, bueno. Así es la tocada. No mames, no mames. No mames. No me lo quieres. No me lo quieres. No. 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 Pero estamos bien agradecidos con la familia banda cova rubias por la invitación aquí al puerto de San Juan de Dios. Por la mañana ya vimos las mañanitas. También por ahí el chocolate, el panecito. Pues por ahí a toda la gente se les antojó en las fotos que subimos en el Facebook. También por ahí presenciamos ya lo que fue la barbacoa. Por ahí nos invitaron a comer. Pasamos a comer un ratito aquí la casa de la familia banda cova rubias. y ya más tardecita por aquí llegó el padre el padre Ramiro de la Cruz y ofició la misa también tuvimos la presencia ya de Tachito Zamora con sus danzantes y pues bueno ya nos invitaron también a comer hace ratito aquí a una casa que está como a dos cuadras y pues bueno bien agradecidos porque la verdad estaba muy sabroso el mole, el mole que nos invitaron patrocinado por ahí por la señora Anita Covarrubias Torres y por el señor Mario Banda ellos están por allá en Houston, Texas y desde por allá están haciendo posible que esta fiesta se lleve a cabo y pues bueno mis amigos ahí tenemos bastantes, bastantes mensajes aquí los vamos a estar sacando en segmentos y pues bueno vamos a empezar por saludar especialmente a Adela Lara y nos dice que que bonitas tradiciones acá de Ciudad del Maíz quiere que le mandemos un saludo a sus primas Mine Blanca Martínez que están en Kilgore, Texas a sus amigas Angélica y Rosita y Luisa que están por allá en Kilgore desde Conro, Texas también para sus primas y primos que están en San Antonio por aquí también tenemos un saludo para Álvaro de la Cruz y nos dice que un saludo para toda la gente de La Victoria de las Gavias de su colonia Lagunillas y que gracias por compartir estos videos también tenemos un saludo muy especial para la fan número one de aquí del canal Josefina Campos que nos está mirando desde Matehuala San Luis Potosí y también queremos saludar a Adán Martínez nuevamente nos comenta que saludos y muy bonitas grabaciones por aquí tenemos un saludo para Rosmary dice que un saludo para su familia materna su abue Domingo y Domingo Mayo su tía Leti y Doña Lucha y demás familia que tiene por acá en Ciudad del Maíz también vamos a saludar al amigazo Gato Monster y a toda la raza que están trabajando con él por allá en el Estado de México también el amigo nunca se pierde nuestras transmisiones saludos para ti amigazo Gato Monster también por aquí tenemos un saludo para el amigo Gregorio Olvera dice que por ahí se le hizo un nudo en la garganta el día que subimos el video de allá de su rancho La Victoria bien agradecidos con él y su familia Pedro, Mario, Fabián y Argelia Olvera pues por la invitación para ir a trabajar allá a La Victoria también queremos saludar a Jovita Castillo nos dice que su rancho La Victoria Ciudad del Maíz bien contenta por aquí tenemos un saludo más para Jorge Padilla de la colonia La Libertad y toda su familia que radica en Houston, Texas pues bueno ahí va el saludo de parte del amigo Gregorio Olvera también vamos a saludar a Edwin Curtido dice que a ver cuando nos damos una vuelta allá a Charcos del Poniente claro que sí mi amigo por ahí vamos a andar en Diciembre ya tenemos ahí unas fechas apartadas para ir a trabajar por aquel rumbo saludos desde Dallas, Texas dice Edwin Curtido también hay un saludo muy especial para Adela Zamarrón y nos dice que ella le manda un saludo muy especial al grupo prisionero en especial a la cantante que traen por ahí y pues también acordeonista la verdad que lo hacen muy pero muy bien grupo prisionero ahí quedó tu saludo también hay un saludo más para el amigo Bernardo Bernardo Montelongo dice que a ver cuando nos damos una vuelta para Hoyita de las Vacas primero Dios por ahí nos vamos a echar una vuelta amigo para que veas cómo está tu ranchito también hay un saludo para otra fan otra fan número uno de aquí del canal Juanita Arriaga que también no se pierde ninguna de nuestras transmisiones tenemos un saludo más para Angélica y Rosy Luisa Guerrero desde Conro, Texas de Adela Zamarrón también hay un saludo para Mariana Espinosa dice que es unos saludos muy especiales para Juanita y Rodolfo que se nos casaron por allá en Las Gavias se reporta también Félix Martínez y nos dice que un saludo también para la familia Moreno de parte de un amigo que se encuentra por allá en la Unión Americana y pues también quiere saludar a el matrimonio de Juanita y Rodolfo también se reportó por aquí el amigazo Francisco Rodríguez y manda un saludo para sus compañeros de trabajo Victorio Moreno Víctor Moreno y José Fabián Moreno y dice que nunca se pierden nuestros videos y le mandan un saludo muy especial también por acá al amigo José bueno ahí quedó tu saludo mi amigo Francisco Rodríguez está reportando ya de la Unión Americana también hay un saludo para María Salas y nos dice que ella manda un saludo muy especial a Juanita y Rodolfo desde Monterrey también hay un saludo para Félix Martínez otro saludo más para María Castillo dice que siempre nos está siguiendo y que no se pierde ninguno de nuestros videos desde Tennessee y un saludo más para Laura Moreno ella nos está mirando por allá en Oklahoma City y le manda un saludo muy especial a la señora Alicia Turrubiertes Alicia Turrubiertes de parte de su hija Laura Moreno bueno pues ahí quedó el saludo muy especial también hay otro saludo para Rigoberto Rodríguez y nos dice que él va a saludar a la familia Rebollosa de la comunidad de Chacos de Poniente también queremos saludar a Reyes Subieta a Rigoberto Rodríguez a Juanita Mata la maestra que pues ella dice que está muy contenta de allá de Las Gavias su lugar adoptivo también por ahí tenemos un saludo para Rocío Rosales para el amigazo Alejandro Estrada que también no se pierde ninguno de nuestros videos y un saludo para toda la raza de Elegido El Platanito también hay un saludo para Ángela Hernández y dice que un saludo para todos los de Lagunillas y un saludo más para María Seibón dice que estuvo muy bonito toda la fiesta de ahí de Juanita y Rodolfo también queremos saludar saludar a Jero Ceballos y dice que saludos para los novios Juanita y Rodolfo y un saludo para toda la gente de la colonia Álvaro Obregón y aquí de Ciudad del Maíz San Luis Potosí Ceci Zúñiga se reporta y nos dice que nunca había mirado una fiesta tan bonita como la de Juanita y Rodolfo que se les nota el amor y que de ellos nos está mirando desde Delaware, Texas también hay un saludo para Nico Gaitán nos dice que muy buenos videos los que cargamos aquí en el canal otro saludo más para José Octavio Segura Hernández nos dice que gracias por subir videos aquí al canal y que le manda un saludo a sus primos y a toda su familia a través de este medio bueno mis amigos hasta aquí le vamos a dejar no sin antes mandarle un saludo muy especial al amigo Alfredo Lara y también por ahí al carnal José Enrique de la Torre que andan trabajando fuertemente en la Unión Americana José algún saludo que tenga por ahí sí vamos a enviar un saludo con todo el cariño de siempre para todos aquellos que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo ya quien aquí al fondo a mis espaldas se escuchan los violines las guitarras las danzas prehispánicas ya están a todo lo que dan también estamos viendo que gente está llegando ya salieron de su trabajo y se están reuniendo aquí con nosotros también tengo saludos para la familia Axel Pérez que nos están viendo ahorita en vivo y en directo allá en las grutas de García y no lo puedo creer también se reportan de aquí de Monterrey para la familia López Carrizales Don Abor y Doña Alejandrina para Nancy para Alfredo y para Gastón Lulú Lorena Gustavo Luis y Robert también hay saludos para Manuel y su familia además de eso para para Isidra y Saúl que también nos están siguiendo en esta tarde tarde noche y pues los invito a que sigan en esta clasificación a apto para toda la familia mi gente pues ese es mi comentario en esta fiesta patronal en honor a nuestra señora Virgen del Carmen y este siga con nosotros mis amigos esto es que voy para la banda ánimo mis amigos y así con esta actitud regresa el grupo de danzantes que dirige aquí en la mente Tachito Zamora después pues de haberse aventado por ahí un molecito pues se les ve que cargaron las pilas y que andan con toda la actitud aquí en el puerto de San Juan de Dios en la fiesta patronal en honor en honor a la Virgen del Carmen en honor a la Virgen 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 los danzantes en los danzantes en su segunda intervención aquí en el puerto de San Juan de Dios amigos y amigas pues tocó el turno de otra danza ahorita están participando los amigos de San Rafael Matriz bueno la danza es de la Virgen de Guadalupe pues así ejecutan sus pasos de la Virgen Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se llaman sus hijos? Juanita de León. Muy bien, ahí quedaron los saludos para su familia. De parte de... Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Andele... 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 A ver... A ver... Y... 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 ¿Quién es el otro? Sergio Muchas gracias señora, aquí vamos a seguir en la fiesta que se la pasen muy bonito ¿Qué tal amigo? ¿Cómo se la está pasando? ¿Qué tal amigo? Que bueno, que bueno Se manda a salir de temprano allá Pero de nuevo, al que se le haya pasado hace rato A todos los que están al gusto, allá a los hijos Andale A los amigos que tienen por allá Muy bien ¿Usted señora, alguien a quien le quiera mandar un saludo? No, 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 no Son los mismos, a sus hijos Andale, muy bien Bueno, primero Dios, ellos por allá Ya los van a estar mirando Y pues van a recibir sus saludos Desde aquí, desde el puerto de San Juan de Dios Que se la sigan pasando bonito, mi amigo Bueno, por acá andan también ya los amigos de Nuevo Padilla ¿Qué? Ellos son danzantes, vienen de por allá Pues un ratito más van a tener también ya su intervención Aquí en En la fiesta de honor a la Virgen del Carmen ¿Qué tal amigos? Ustedes bien de Nuevo Padilla ¿Verdad? Sí ¿Alguien que se haya quedado por allá y que le quieran mandar un saludo? Pues a los demás muchachos que no vinieron, no pudieron venir ¿Son varios ustedes? Sí ¿Cuántos integran la danza? No, 15 15 ¿Y ahorita andan qué? Como unos 6 6 Bueno, pero los más buenillos aquí andan Jajajaja Bueno, muy bien Entonces este Está bien calcioso Mis amigos, pues este video lo vamos a subir en YouTube Y pues esperamos que ustedes por allá en Nuevo Padilla lo vean Y pues también les mandamos un saludo muy especial A sus compañeros que por alguna razón no pudieron venir Y bueno, pues ahí, que disfruten del video Y que los vean ustedes en su participación aquí en el puerto de San Juan de Dios Ahorita nos vemos Vamos Mis amigos, pues nos regresamos porque por aquí la señora Josefa Banda Mesa también tiene un saludo Me decía Para todos mis hijos de Cicuatra le quito lejas Y mis nietos, nietos y nietos de parte de su mamá Josefa Banda Mesa ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llama Dante de León y Lucio de León Y este Raúl de León y Nicolás de León Juan de León Chabela de León y Hoya de León Para mi nietas y nietos y cuentas de Houston, Texas Muy bien, bueno no, pues aquí quedó el saludo muy especial de su parte Y esperemos que ellos por allá la estén mirando en Houston, Texas Sí, gracias A través de estos medios, muchas gracias a usted señora por mandar sus saludos Sí, gracias Que se la siga pasando bonito Sí, bien, gracias ¿Usted señor alguien a quien le quiera mandar un saludo? Yo les quiero mandar saludos a Monterrey A ver, dígame Para mis hijos, para Manuel Mesa y Guillermo Mesa Ajá Para todos mis sobrinos también ¿Ellos también están en Monterrey? Ah bueno, muy bien Saludos para toda su familia que está por allá en Monterrey Yo soy Marielena Cornejo Marielena Cornejo Muy bien, desde aquí del puerto de San Juan de Dios Pues aquí los está saludando su mamá Y pues que se la siga pasando bonito señora En esta fiesta ¿Usted señora? ¿Alguien a quien le quiera mandar un saludo? Sí Muchita Para todos mis hermanos, para que se encuentran en Monterrey Andele, muy bien Muchas gracias señora Con permiso Pásela bonito A ver, a ver por acá Se pasó uno Para mis hermanas y mis hermanos Marcela Covarrubias Y Erika Covarrubias Guadalupe Covarrubias Y Ramiro Covarrubias Andele Andele Cuéntrame en Fiusto Le estoy anunciando Muy bien Bueno pues ahí se la habían pasado hace ratito Lo bueno fue que se acordó Ya salieron sus saludos Sí Sígansela pasando bonito Sí Igualmente Un rato 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 ¡Gracias! 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 Mis amigos, esta es la intervención de la danza que dirige Tachito Zamora con sus 17 integrantes. Bueno, se trajo ahora sí a todo el equipo de danzantes desde allá de la villa y del ejido de Ciudad del Maíz San Luis Potosí. ¡Gracias! 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 También la familia Banda Covarrubias tenía preparado una cena para los danzantes Por aquí ya familias de la comunidad del Puerto de San Juan de Dios están preparando unos taquitos Ya están aquí formados todos los danzantes de Tachito Zamora Vamos a tomar un poquito más de cerca de los taquitos para que se les antoje ¡Vamos a tomar un poquito más de cerca de los taquitos para que se les antoje! Aquí los tiene formados ya Tachito Mis amigos en especial yo siento un agradecimiento enorme por el amigo Edgar Fernando Banda Covarrubias Porque por segundo año consecutivo nos invitó aquí al Puerto de San Juan de Dios Y pues hizo posible que Cabo de Palabandas se trasladara hasta acá para hacer la filmación de este evento Y pues bueno como pueden ver la generosidad de la familia Banda Covarrubias les alcanzó también para una pequeña cena para los danzantes Pues bueno ahorita ya podemos ver que ya están aquí formados Ahorita más tardecita pues van a venirse los damas También van a formarse para que les den sus taquitos Que se ven muy pero muy ricos Gracias Aquí por favor están tomando sus desviatos No, yo voy a traerlo Mi gente pues ya estamos en la recta final Es el momento cumbre de que vamos a cerrar nuestra transmisión Pero antes que nada yo voy a presentar a mi compañero Javier que tiene un mensaje Javier háblale a tu amado, a tu amado público Javier adelante Mis amigos pues bueno ya estamos en la recta final Aquí atrasito tenemos el castillo donado por la familia Banda Covarrubias Y que pues se va a quemar unos minutos más También por aquí andan los danzantes ya algo cansados La verdad que todo el día estuvo haciendo un solazo tremendo Así es que ya se imaginarán como acabaron los danzantes Queremos aprovechar para mandar un saludo a toda la gente que se está reportando El transcurso del día Y vamos a saludar a Sergio Banda Martínez Y nos dice que por aquí agarramos a doña Matilde Banda Comiéndose un pan Y bueno pues por aquí le manda un saludo También se reporta uno de los fans destacados Ahí se a Romeo Y nos dice usted nada más Antojándonos provechito con el chocolate y el pan También por aquí hay un saludo de Lena Nos dice que manda un saludo muy especial para Valeriano de León También hay un saludo para toda la raza de aquí del puerto de San Juan de Dios De parte de Sergio Banda Martínez El solitario joyazo se reporta y nos dice saludos desde el Orange También tenemos un saludo del fan destacado María Sánchez Nos dice que muy bonitas tradiciones Y que pronto nos va a llevar por allá a la libertad Bueno por allá vamos a andar también Un saludo para Francisco Rodríguez Y toda la raza de la calzada Para María Castillo Para Anay Zapata Hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas También hay un saludo para Ramiro Amaro Que nos está mirando desde Brooklyn, Texas También tenemos un saludo para Marta Ábalos Para Nayelita Tobar Y para ella manda un saludo muy especial para toda la raza de Elegido Palomas Que también siempre están muy atentos aquí de lo que andamos haciendo en el canal Cabo y Palabanda Hay un saludo para Florencio Gallegos Se está reportando también Ignacio Tobar el solitario Y manda un saludo para todos los Mesa, todos los de León y los Huerta De aquí de Puerto de San Juan de Dios Hay un saludo más para Roy Zúñiga Y él manda saludar a toda la raza de Elegido Palomas También se reporta Sergio de San Luis Y nos dice que un saludo para su hermano Juan Mesa Mejor conocido como el Yoni Por aquí nos invitó en Diciembre Anduvimos aquí con el Yoni Pues antes ya hace como un año También anduvimos aquí con él cuando se nos casó Y pues bien agradecido con el Yoni Por las invitaciones que nos ha hecho aquí al Puerto de San Juan de Dios También hay un saludo para Felipe De parte de Sergio Bueno, también queremos saludar al señor Fabián Mesa Que en paz descanse Bueno, pues ahí quedó el saludo Juanita Moreno Juanita Gómez, perdón También se está reportando Y nos dice que provechito ahí con el queso Y los frijolitos que nos invitaron El quesito de chivo aquí estaba muy rico Nos invitó Don Miguel Almazán También queremos saludar A toda la raza de Agua Nueva del Norte De parte de Abel Maldonado Un saludo para el Lobo Tobar Y él dice que hay un saludo para su sobrino Juan Carlos Herrera Tobar Bueno mi amigo, ahí quedó tu saludo Lobo Tobar También hay un saludo para Eloisa Jiménez Valderas Dice muy bien Y muy bonito trabajo Un saludo para toda la gente Que está en Estados Unidos También tenemos un saludo para Araceli Lara Y ella manda un saludo para todos los Lara de aquí del puerto Guadalupe Vásquez También manda saludos Francisco Rodríguez También manda un saludo para su esposa Cardenia Moreno De La Calzada Hay un saludo más para Patricio Rodríguez Y toda la raza de San Rafael Carretera De parte de Patricio Rodríguez Jr. También hay un saludo para Eduardo Banda Saludos para Yayo Banda Dante de León Que anda echándole ganas en el trabajo Un saludo más para Nano Contreras Que nos está mirando desde Buenavista Por ahí hay un saludo de parte de Elia Galarza Para Amparo Tobar Y un saludo de Maya Tommy Tobar Para toda la raza de Elegido Palomas Desde Tennessee Bueno pues el día de hoy se están reportando ahí Para mandar saludos a toda la racita de Elegido Palomas También tenemos un saludo para Rosa María González Para Jesús Guevara Ana Guzmán Karen Jaimes Juanis Almazán Flor Mayo Y pues por ahí son todos los mensajitos que nos dejaron en el transcurso del día Esperemos que nuestra transmisión haya sido de su agrado Mis amigos Seguimos un ratito más Con lo que va a ser La Quema del Castillo Bueno pues mi gente pues ya estamos ya casi en la final Mejor me resta decirles que voy a mandar un saludo para Luis Jesús de la Cruz Jiménez Él está radicando por allá en Arturo, Texas Pues ahí está mi saludo y hermano me resta decir Este Gracias por haberme aguantado todo esto de la mañana hasta ahorita Hasta luego de su amigo José Mis amigos continuamos Y aquí por qué hagas eso ¡Gracias! 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 Mi gente pues como ya hemos visto las fuerzas vivas de sus habitantes del puerto de San Juan de Dios ya se han reunido aquí para presenciar también el castillo que en un momento a otro se va a aprender mire es un juego pirotécnico traído de Wuhan, China la pólvora es de ese lugar esto se va a poner más que bueno mi gente espero que nos acompañe en esta recta final y escuche el violín y la guitarra como se está desarrollando todo este evento es un juego pirotécnico mis amigos pues bueno llegó el momento de que la danza autóctona de Tachito Zamora se despida y así lo están haciendo entran se incan se persinan se abrazan y pues esa es la despedida que hacen ellos a la Virgen del Carmen esperan volver el próximo año ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mis amigos, pues todo lo que empieza acaba y el día de hoy no nos queda más que despedirnos de todos ustedes bien agradecidos porque nos dejaron entrar a sus hogares nuevamente pues este año 2020 en la fiesta patronal de la Virgen del Carmen desde aquí del puerto de San Juan de Dios y sobre todo el agradecimiento enorme a toda la familia Banda Covarrubias pues por haber patrocinado acá hoy para la banda para hacer posible que estuviéramos presentes el día de hoy aquí en esta comunidad bueno pues mi gente yo lo más quiero agradecerle a cada uno de ustedes todo lo que me aguantaron en este espacio que trabajamos duramente y hasta la próxima es lo que me resta decir para ustedes amigos mis amigos esto fue que voy para la banda ánimo y 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